se dan cuenta lo que estamos diciendo amigos de sin mentiras hace pocos días dos barcos de guerra ruso estaban en aguas internacionales en el mar adriático y vinieron unos helicópteros y aviones de la otan a provocarlos se le acercaron más de lo debido con que miedo provocación tratando de encender una mecha que está a punto de encenderse y estos dos buques de guerra estaban perfectamente en aguas internacionales sin estar causándole problemas a nadie entonces estos aviones o uno de ellos un helicóptero del país del norte salió del portaaviones york w bush que está allí en el mar adriático ya ni quieren que los rusos anden en aguas internacionales para que ustedes vean el nivel en que estamos llegando que ya hemos llegado mejor dicho y estos sobre todo el helicóptero que se acercó ahí se critica miren municiones antibuques y municiones antisubmarinos misiles pues antibuques y armas antisubmarinos poniendo en peligro bueno a la tripulación allí frente a las costas de grecia entonces es clara una deliberación a una deliberada provocación clarísima no podemos bueno y estoy no estás viendo ahorita al jefe de militar de la otan a rock bauer hablando cualquier cantidad de amenazas prácticamente cada 34 días aparece amenazando no se extrañen que busquen una falsa bandera para encender la mecha no se extrañen porque esto está muy sospechoso toda esta actitud agresiva hostil que a que a que que se ha pronunciado de la otan desde prácticamente finales de año del año pasado tiene que ver con un plan orquestado que se está hundiendo el barco del títere comediante y que ellos necesitan seguir manteniendo este conflicto eso está clarísimo para nosotros clarísimo vamos a dejar el vídeo hasta aquí para esperar sus comentarios muchas gracias hasta la próxima